Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti, señor presidente. Feliz cumpleaños a ti. Felicidades, mi amor. Yo no creo que tú vayas a querer que se rompa este... esta confianza que tengo en ti y esta unión familiar que hemos hecho. ¿Verdad? No, no, para nada. Imagínate. Bueno, Virginia, no tienes nada de qué preocuparte. De verdad, eso me vacías. Y mi suegra. Claro. No seas tímido. Adiós. No seas tímido. No seas tímido. No seas tímido. No seas tímido. Ya no quiero de ti nada. De te no te encher nada. ¿Cómo? Cállate. Tranquilos, tranquilos. No la agarres de la cabeza como si no pasara nada a ustedes. Tranquilos. Llevo horas buscándote. ¿Estás fumando? Es clavo para relajarme un poco. Tráete un recogedor y una escoba porque te dejé el baño lleno de pelos. Mamá, te lo dejaste horrible. ¿Por qué te lo cortaste? Para no cortarme las donas. Qué guapa. Mamá, ¿qué te pasó? ¿Qué es ese lujo? ¿Qué haces aquí? ¿Quién los invitó? ¿Qué haces tú aquí? Me gusta esto, mi amor. ¿Sí? Me gustó. Dime una cosa. ¿Qué le diste a esa mujer? Sabía bailar. ¿Tú crees que bailo muy mal? Happy birthday, Mr. President. ¿Cómo es tu vuelta para atrás? Pues, no sé, señora. No, yo no hice nada. No, a lo mejor no te acuerdas. Es como lo de la otra familia, hermano. Es que me dices, no eres más tiempo casada que tú. Julián es gay. ¿Qué dices, Selena? Ay, mamá, se hacen manicuro y pedicuro juntos, como si no supieras. Mira, mi hijo, o sea, lo que tú seas, bisexual, trisexual, gay, transvesti, todas esas cosas. No, no tienes por qué decirlo. Entiendo, entiendo perfectamente que los tiempos han cambiado. Sí, solo les pido que me lleven con más calma, porque ustedes no van a creer que a mí me infarto, ¿verdad? ¡Qué emoción! Es el anillo de la bisabuela, ¿ya viste? La bisabuela, si lo viera, se vuelve a morir. No voy a permitir que se equivoque más y que haga un lado su felicidad. Por favor, Diego, tú me tienes que ayudar porque no se lo merece, es un buen chico. Yo veo a mi hijo enamorado. Dije, yo estoy segura de que lo vas a lograr, por favor, déjate decir eso. Y si la verdad anda bien, eso está con lo mejor que yo. Tú sabes que el karma es lento, hay que ayudarlo de repente. Entonces le hice un empujoncito así para que, digo, un rato en la cárcel. Muy locos, ¿no? Bien enfermos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Estás loca? No, que estés tú. Bueno. Virginia. No, no, hijo, este, como que se está yendo la señal. Virginia, por favor. Está muy equis. A mí me gusta el fondo. No hace nada. Si quiere que salude, no sé, que haga, que haga, así con los dedos. Pero no es japonés. Pero está en Japón. Y como dices tú, ¿eh? No te pases. Yo diría, esto de los 10.000 views que dicen los jóvenes aquí, que se hace viral, que es un éxito, que se hace viral la noticia después de los 10.000, no entiendo qué. ¿Estás vendiendo marihuana? Ahí está, listo, sí. ¿Y la sorpresita? Aquí está. Gracias, Virginia. Muchas gracias. Ya ves, renovarse o morir es un éxito. No, ¿tú crees que soy la reina del sur o esa o qué cosa? Es que son tiempos difíciles. Hasta la rosa más bella tiene espinas. No dejes escapar al amor de tu vida, Paulina. Mucho menos por prejuicios estúpidos de la gente. A nosotros no nos importa ser la familia perfecta. A mí no me gusta que sean perfectos mis hijos. Quiero una familia unida. Quiero que mis hijos sean felices. Por mí ni te preocupes. Y el mamá la nunca muere. No digas eso. Eres la mejor mamá que pudimos haber tenido. Te hice esto. Pues le falta color. Con tanto que te gustan las lentejuelas a ti. Ya, mamá. ¿Te digo algo? Judas me quitó una hija. Pero Dios me trajo a otra. Deja de estar metiendo a Judas en esto. Yo tenía 18 años en ti. Yo también tenía 18 cuando tú naciste. Pero es que tú elegiste a una loca como amante y yo a un pendejo como marido. No siempre las historias son como nos las han contado. Por eso es hora de que juntos descubramos la verdad. Agárrate a mi cuerpo. No ves que tengo miedo. Agárrate tú solo. No ves que yo no quiero. Agárrate a la vida. Agarra, 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 agárrate. 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 Porque si no te giras. Agárrate, agárrate. Agárrate. Porque si no te quita. Agárrate, agárrate. Agárrate bien para que te sientas muy bien. Eso sí no me lo esperaba. Bienvenidos a casa.